De vuelta en Market, Economía y Negocios. Decía el prócer Juan Bosch, si la economía va bien, el país también. Pero para que la economía vaya bien, tiene que ir bien el comercio. Y para que su negocio vaya bien, Market, Economía y Negocios le tiene la solución. Nuestro experto, bienvenido Castillo, ya está en el aire. Gracias, gracias Eddie, gracias mundo. Tú sabes que me encantan esas introducciones que tú haces. Y hoy traigo un tema muy interesante que a ustedes les va a encantar, porque tiene que ver mucho con lo que ustedes hacen en el día a día. Y se trata del neuromarketing en los servicios, en las pymes. ¿Por qué neuromarketing? Neuro y mercadotecnia. La ciencia con la mercadotecnia. ¿Por qué? Porque existen tres tipos de neuromarketing que estamos utilizando mucho los mercadólogos, que es neuromarketing auditivo, neuromarketing visual y neuromarketing kinestésico. La kinestésica es lo que maneja los movimientos corporales, la parte gestual, los movimientos en todos los sentidos, los movimientos de los ojos, los movimientos de la nariz, los gruños, o sea, cuando la gente se enoja. Todas estas emociones. ¿Y por qué los mercadólogos manejamos esto? Es interesante porque tanto en la parte gestual como en la parte de gestión de las empresas es importante utilizar esto. A pesar de que los políticos, en sentido general, en el caso, por ejemplo, de Obama, utilizó mucho esta parte del neuromarketing político en ese momento por la estrategia de cómo utilizar esta parte gestual, que a veces la gente la ve de manera sencilla, como son la parte de los movimientos de la mano, la parte del movimiento del cuerpo, la parte de cómo la gente se sienta, cómo mira, cómo puede comunicar con todo esto y el impacto que tienen estos detalles en este proceso de comunicación. ¿Por qué utilizamos estas herramientas para poder hacer que un negocio o de manera individual, de manera profesional, la gente pueda utilizar esta parte de la kinestesia? La kinestesia maneja también lo que se llama proximidad o la lingüística, la neurolingüística, que normalmente estudia las lenguas de los procesos, de cómo la gente puede articular todo este proceso. Para poner un ejemplo de cómo ustedes ven a veces de manera natural cómo una gente cuando lo saluda, alguna gente como no conoce mucho esto, te da un apretón de mano que tú a veces crees que te está desbaratando la mano, o sea, porque no tiene concepto o manejo de este tipo de actividad. Pero también en el manejo, esto tiene mucho que ver tanto también con el olfato, y fíjense que dentro de los sentidos, estamos hablando de los cinco sentidos, en el sentido general, y la parte táctil, que es la que acababa de mencionar, de la parte del tacto que tiene que ver con el cuerpo compuesto, es decir, si tú vas a un establecimiento y en ese establecimiento el aire está muy fuerte, el aire acondicionado está muy bajito, y eso a veces descontrola a la gente, porque ese aire hace que la gente como que se siente un poco incómodo, y si el aire no está al nivel que el cuerpo exige, entonces va a haber una incomodidad de esa persona ahí. Pero además, hay momentos en que cuando ustedes entran a un lugar, el tipo de saludo, el tipo de cómo te sientas, cómo articula el tono de voz, fíjense que ustedes que están aquí, cómo articulan la tonificación de voz para poder comunicar lo que ustedes quieren en el momento que quieren. Y así mismo es, imagínense ustedes a un vendedor vendiendo productos, el vendedor lo primero que comienza haciendo es un actor de película. Él entra en escena en el momento que entra en las ventas, y cuando entra en ventas tiene que utilizar la tonificación de voz, porque dependiendo, se habla muy bajito y la gente no lo escucha, dice, ¿qué es lo que me está vendiendo este muchacho? Pero si tú tonificas estratégicamente, incluso el vendedor es tan actor de película que dependiendo, por ejemplo, si la primera venta la va a hacer un religioso, y lo que hace el vendedor es que se prepara para esa venta. Como un religioso tiene que primero leer la Biblia. Entonces cuando llega, tiene que introducir, hablando de cómo le fue el día y cómo el Señor lo bendijo. Disculpen lo que son religiosos, pero estas son técnicas que normalmente la gente las hace para poder lograr lo que quiere en este sentido, que tiene que ser las ventas. Pero además, no puede reírse mucho, no puede abrir mucho la boca en el momento que se está riendo, porque eso también manda mala señal, a la calcajada, o en el caso, por ejemplo, imagínense de ese olor que yo le hablaba, imagínense con un religioso y que usted el domingo anterior se haya bebido unos tragos, llegue donde el religioso que le va a vender, y el religioso lo que percibe de una vez es ese olor. Dice, este es lo que es un demonio. Sí, este está poseído por el demonio. Y ahí mismo se cae la venta. Es verdad. Pásame al otro, que está ahí. Porque esas son señales que a veces son sencillas, pero que tienden a tener un impacto muy, muy emotivo en el momento de hacer cualquier tipo de servicio. En este caso, estamos poniendo de ejemplo a un vendedor. Imagínense que ese vendedor en el momento que cierra la venta, no se despide, o sea, no hace una conclusión de esa venta, haciendo todos estos elementos donde nosotros normalmente se hacen, haciendo ese preámbulo, y luego que cierra la venta, entonces tiene que cerrar con un apretón de manos, diciendo, sí, lo que tú y yo hicimos, lo hicimos y estamos de acuerdo. Pero imagínate que él se vaya y no haga nada de eso, y dice, oye, pero este es un loco. O si no, me dicen, en el nombre del Señor, este negocio va a salir bien. Oye, y llegan hasta con versículos del día. Sí, perfecto. O sea, ese actor que se convierte precisamente utilizando toda esta técnica, pero fíjate, dentro de esta técnica de la kinestésica está la proximidad. ¿Hasta dónde debe aproximarse la persona? Hay una aproximación íntima que es de 60 centímetros, 60 metros, 60 centímetros, perdón, y hay uno que es entre los 60 y 120 centímetros. ¿Por qué? Porque hay un momento de intimidad, usted le acerca mucho a un hombre, y dice, va, capo, este hombre es como medio raro, ¿qué es este acercamiento? Todo el tipo echa para atrás, pero ya se está proyectando una cuestión negativa. Y así mismo, entonces, hay un distanciamiento tanto personal como de amistad y familiar. O sea, eso es bueno manejarlo, porque en el momento que tú estás comunicando o estás transmitiendo cualquier tipo de servicio, mercadológico debe tener todos estos elementos en posición, porque si no, va a fracasar en el momento que vaya a ser la venta. Tú llegas a un golmado, hay una señora, que tiene que decirle, buenos días, doña, ¿cómo se siente? Ahora, si es un muchacho, usted dice, montame, pero fíjate también, ¿qué se da en los colmados? Eso es lo que tú acabas de decir. Los colmados a veces, también, que es bueno que lo manejen todo esto, porque a veces la música es tan alta que hace daño a la gente que no entra. Primero, porque ni ellos mismos escuchan lo que le pide el que va a comprar. Entonces, la música, la tonificación, fíjense que estamos hablando de la parte auditiva, que después voy a traer ese tema de la parte auditiva para que se entienda. O sea, cómo la parte auditiva también afecta el proceso de venta de una empresa cuando vayan a hacer este tipo de actividad y cómo hacer este tipo de merchandising en los puntos de venta. Eso lo vamos a tratar después, porque estos temas se llevan un tiempecito y por eso nosotros traímos hoy el neuromárquete de kinestésicos, de cómo la persona debe manejarse, cómo la persona debe actuar en el momento que van a hacer una venta y cómo deben comunicar en el tipo de comunicación gestual y cómo finalmente desarrollar la conclusión utilizando todas estas técnicas de la kinestésica o kinestesia en neuromárquete. Así que hasta otra entrega de Market TV. Excelente. Bueno, yo lo que te digo es que a partir de la próxima entrega de este que está aquí, yo voy a cenar primero para que este hombre venga porque es un científico y hasta un mareo le da unos costos demasiado profundo en el mundo. Sí. Así que felicidades hermano. Además lo lleva a la práctica porque tiene una empresa de jean. Y mira cómo que viste. Ese jean, HD jean. Ahí hay cuándo. El jean de caché. HD jean. Lo vamos a traer próximamente. Así que felicidades hermano, felicidades. Yo creo que algún día tú aparezcas en la revista esa lo más rico del mundo. No hay duda, hay talento en el mundo. Tú me dijiste a mí que los tipos que están ahí, los más grandes, no fue que heredaron eso. No, no. Fueron ideas que la plasmaron. Los más ricos del mundo ahora mismo. Bill Gates, Zuckerberg, Tesla, todo viene de la pobreza y de clase media. Así es. Pero son genios creativos que utilizan adecuadamente el marketing. El marketing. Así es. Ese marketing. Así es. Así es. Pero eso, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep, capacitará a los colaboradores de bienes nacionales para aumentar la eficiencia y calidad en la preservación de los registros e inventarios de los bienes del Estado Dominicano en virtud de un convenio firmado entre ambas instituciones. Así lo informó Rafael Santos Badía, director general del Infotep. Un acuerdo para el Infotep formar a los empleados de bienes nacionales en la protección de los bienes que se descargan, como se sabe conforme a la Constitución y la ley de bienes nacionales, el lugar donde se llevan los muebles e inmuebles del Estado, los muebles que ya no van a usarse. Las instituciones no lo pueden regalar, no lo pueden vender, tienen que llevar los bienes nacionales. Muchas veces esos muebles que pueden tener otro uso se deterioran y se pierden. Bienes nacionales pues va a recibir un entrenamiento de parte del Infotep. Este acuerdo con vigencia de dos años fue rubricado por el director general del Infotep Rafael Santos Badía y el director general de bienes nacionales César Julio Sedeño. En una ceremonia encabezada por la primera dama Raquel Alraje, el Instituto Tecnológico de las Américas se entregó certificados a los primeros graduandos del proyecto Puntos Tecnológicos en la sede de Litla. Estamos muy contentos por esta iniciativa, tanto de la juventud y nuestra y el apoyo de ustedes porque por fin la educación tecnológica va a llegar al lugar más lejano de la República Dominicana. Aquí no hay banderías políticas, aquí no hay religión, aquí no hay color. La educación es para todos. Por esa visión de que aún en tiempos de pandemia empecemos a formarnos estos cursos y los le digo porque soy testigo del esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno para que nuestra República Dominicana, como dijo Omar, no tenga que buscar personal, sino ustedes que están aquí hoy con sus trajes blancos, empiezan su camino. En los cursos impartidos están redes de información, seguridad informática, software, mecatrónica y multimedia. El anuncio de Tesla INDE que agregó 1.500 millones de dólares en Bitcoin a su balance general fue el catalizador el 8 de febrero y la mayor ganancia de un día desde el mes de marzo pasado. A eso se sumaron los anuncios de Mastercard y Morgan Stanley de que invertirían en esa moneda. Este martes el Bitcoin subió a la friolera suma de 50.000 dólares. Maracas de verdes. Concho, el mundo nosotros nos dijeron que no metiéramos a ese negocio. Todos somos lento nosotros. Coimos miedo. Es que el éxito no es para gente cobarde. Ahora, ahora, Dittrain es un experto en eso. ¿Es verdad? No, pero tú no ves que... ¿Tú no ves que...? ¿Tú crees que nos siga saludando a Aronso? Es la hora de cada tres veces que participa de cada cuatro meses que participa en el mes en Market por lo menos dos a los de Bitcoin. ¿Es verdad? El hombre tiene eso. Vamos a pegarnos con él. Más noticias internacionales con Edwin Terracruz. En Estados Unidos, un juez federal dijo que Siri Group no puede recuperar 500 millones de dólares de su propio dinero que transfirió por error a los acreedores del fabricante de cosméticos Revlon. El juez Jesse Furman de Manhattan declaró que las transferencias bancarias en cuestión realizadas el 11 de agosto del 2020 eran transacciones finales y completas no sujetas a revocación. Desde San José, Costa Rica, científicos ahogaron este martes por un esfuerzo público-privado que genere conocimiento y soluciones para evitar la propagación en América Latina y el Caribe de la cepa raza 4-tropical R4-T del hongo fusarium que ataca las plantaciones de banano, un producto clave en la región. Los científicos Jared Kema y Chelly Chisco afirmaron en un foro organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura que es imprescindible un esfuerzo coordinado entre los sectores públicos y privados para generar conocimiento científico, construir capacidades entre los productores y contener la enfermedad. En Nueva York, el precio del petróleo intermedio de Texas cerró este martes con una subida de 1% y se situó en 60.05 dólares el barril impulsado por la ola de frío en el sur de Estados Unidos que también ha disparado los precios del gas natural. Al final de las operaciones de la bolsa mercantil de Nueva York, los contratos de futuro del WTI para entregar en marzo sumaron 0.58 con respecto al cierre del viernes. para Market Economía y Negocios Edwin de la Cruz Negocios Brasil ACcast Comités sur Embei en la Cruz case en la Cruz se se emp physical ена en la corporations